Becosville Fue el vaquero más auténtico que existió Fue el vaquero más auténtico que existió Una vez lluvó sequía en todo Texas Y la lluvia en mucho tiempo no cayó Estando fecos sin trabajo Fue por lluvia y tanta trago Que hasta México su golfo le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Wow, 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 wow Unos indios me rodeaban Texas Y eso fue así Y eso a Becos para nada le gustó Con su revolver desde un árbol Mientras estaba petando Mientras estaba petando Becosville perdió la huella en el desierto Agua, agua Se moría de sed y lo abrazaba el sol Agua, agua Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Wah, 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 wah Ya, ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Woo, 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 wo, woo Gracias por ver el video